Las calles mexicanas no son seguras, sobre todo para peatones, ciclistas y motociclistas. Alertan organizaciones civiles. Señalan que cada año fallecen 10 mil personas en accidentes viales en el país. Me arrolló un taxista, me quedé una semana ahí con el problema de mi mano. El Zócalo de la Ciudad de México es un ejemplo de la falta de cultura vial. Aquí peatones y ciclistas como José acusan que los automovilistas no respetan su espacio. Invaden las ciclovías, aunque les digas que se quiten, por favor, la gente se molesta. En el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora el 17 de agosto, activistas dieron a conocer datos alarmantes sobre la violencia vial. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición habla de 44 mil 489 personas que quedan con algún tipo de discapacidad. Y agregan que los sobrevivientes de percances automovilísticos pierden tiempo de vida saludable a causa de lesiones e incluso amputaciones. La OMS ha determinado que esto, además, a la persona que ya es sobreviviente, todavía falta el siguiente ajuste, cinco a diez años menos de vida. Organizaciones civiles recuerdan que es necesario mejorar las políticas públicas para garantizar la seguridad de quienes enfrentan más riesgos en la vía pública. Incorporar regulación relativa a la seguridad de los demás usuarios de la vía, no solamente a los ocupantes de los vehículos, sino también a los usuarios vulnerables como peatones, como ciclistas, como personas con discapacidad. Con imágenes de Carlos Rodríguez, con uno, Sandra Moreno. Gracias. Gracias.